Y para terminar estas jornadas, Ovidio Peñalver ha impartido la ponencia titulada Los equipos también sienten, liberando la inteligencia colectiva. Cuidado con cómo nos sentimos, porque según se sienta un equipo, así actúa. La misma realidad, tú la ves de color rosa, verde o negra, en función a tu estado anímico. Por lo mismo pasa con una sociedad o con un equipo. El mismo hecho se ve como una oportunidad o como una crisis o como un desastre en función a la emocionalidad que haya. Y esto es algo de lo que no hablamos, porque además encima creemos que hablar de emociones en los equipos profesionales no ha lugar. Yo tengo varios campeones, clientes, que va a saberles de, oye, pues hacemos talleres de gestión emocional, trabajo con equipos, y dicen, no, no, aquí somos muy profesionales, porque las emociones las dejamos fuera. Aquí venimos a trabajar. Y es para decirle, mira, tú campeón, no te estás enterando de nada. O sea, ¿cómo que vas a dejar las emociones fuera? Pero tú que eres un robot, tú eres Robocop. Yo no digo que vengas aquí a llorar por las esquinas o a hacer amigos. Aquí venimos a trabajar. Pero si estamos ocho o diez horas, tú eres un ser sintiente. Es que eso es como negar la naturaleza humana. Y tu equipo, lo querrás ver o no, pero o está aburrido, o está alegre, o está resentido, resignado, o tiene esperanza, o tiene miedo. Un director, una directora, un empresario de equipos es un gestor de un estado de ánimo. Porque lo que gestionamos son personas y no podemos obviar gestionar esa emocionalidad. Nuestro negocio no solo va con una hoja de Excel por marcar unos presupuestos, por negociar bien con los proveedores o por tener muchos clientes. Va porque nuestro equipo esté medianamente y emocionalmente sostenible y en una emocionalidad adecuada que le permita liberar talento, ser creativo y de alguna manera ser más productivos. Por desgracia, y esto lo hemos vivido, esto generó un estado de ánimo, de miedo en todo el planeta, hasta el punto de que ahora nos tenemos medio que desnudar cuando vamos al aeropuerto. Pero esto, por desgracia, lo vivimos en Madrid con unos trenes. Es decir, hay determinados estímulos sociales que provocan una emoción a corto plazo que rápidamente se convierte en un estado de ánimo. Sea positivo o sea negativo, de miedo, de rabia, de las emociones que fueran. Hay otras personas que nos han acostumbrado a emociones tan positivas que ya solamente es verle y te provoca una sonrisa interior. Porque representa a este país, porque es alguien humilde, porque es alguien que es un embajador de la humildad o de la felicidad o del éxito. ¿Por qué no? Hay empresas que después de varias buenas noticias durante unos meses tienen un estado de ánimo positivo, que libera talento, que es más bien positivo. Cuando viene una criatura, si es querida en una familia, provoca un estado de ánimo en padres, en tíos, en abuelos. Luego hay que cuidarle, ¿verdad? Y habrá momentos de cabreo. Pero serán emociones que duran las dos horas que el niño tiene diarrea o que le sale el diente. Pero en general, el estado de ánimo por unos meses será de bienvenida a esta criatura, a esta familia.